Abierto. ¿Eso fue tan fácil? Te tengo, ojitos de bombón. Tú no me has preguntado lo más importante una vez que supiste que me cambié el nombre. ¿Por qué? Porque tú estabas escapando de ese hombre. Tú no te querías casar y ellos te querían casar con él. Estaban las niñas. Estabas embarazada. Por eso no dije nada. Es suficiente. No lo es. La respuesta se encuentra en este sobre. Aviéntalo. Aviéntalo y vamos a dejar todo atrás, por favor. Tú sabes... dónde puedes encontrar a Zaffer, ¿cierto? Aún tiene su teléfono. Así es. Conozco todo lo que hace. Él se irá. Tengo su teléfono. Está bien. Dame tu teléfono, por favor, Haluk. ¿En serio? Haluk, dámelo. Ten. Tú querrás llamarlo una vez que te diga lo que sucedió. Le pedirás que te responda. Pero no permitiré que lo hagas. Tienes que dejarlo tranquilo. Just dos. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Zaffer abusó de mí. ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Pudiste hacerlo? ¿Qué pasó? ¡Celín! Espera, ¿qué pasó? ¡Suéltame, suéltame! Por favor, déjame ir. ¿Qué te pasa? Tranquilícate. ¡Suéltame! Está bien, tranquila. ¿Qué pasó? No pasó nada. Llévame a casa. Dime, ¿qué te pasó? Llévame a casa. No, ya no me digas nada más. Yo ya no quiero escuchar otra palabra. Fui a la policía. Y lo denuncié. Ya, no quiero escucharlo. No quiero escucharlo, por favor. Haluk, tienes que escucharlo. Tienes que hacerlo. Debes saber qué fue lo que pasó. No quiero, no quiero escucharte. Las familias intervinieron. Me comprometieron. Y traté de escapar. No pude, tuve que regresar. Entonces tuve que vivir con ese hombre en la misma casa como si nada hubiera pasado. Y viví, viví tratando de ignorar lo que había pasado. Y seguí intentando. Detente, por favor. Ya no quiero escucharte. Pues eso es lo que el sobre tiene. Dame el teléfono. No lo haré, Haluk. Dame ese teléfono ahora. Haluk, no te lo voy a llegar. No, te dije que no. Te dije que me lo des. Haluk, no. Te dije que él tiene que pagar por lo que hizo. Haluk, no harás nada. Ya pagó el precio. Perdió a sus hijas. Me perdió a mí. Su vida terminó. Dame el teléfono ahora. Haluk, no volveremos a hablar de esto. Se terminó. Quiero que Zaffer se mantenga fuera de nuestras vidas. Desde ahora esa persona llamada Zaffer no existe. Se ha ido, ¿me entiendes? Por favor, te lo ruego. Ya no quiero volver a hablar. Es mi historia. Prométeme que no volveremos a hablar de esto. Prométemelo. Te lo pido, por favor. Quiero que olvidemos este asunto. Que se quede en el pasado. Quiero que lo olvides. ¡Toma ese teléfono ahora! Toma. Puedes llamarlo. Si quieres perderme para siempre, entonces llámalo. Aquí lo tienes. ¡Hazlo! No puedo. No puedo. No puedo perderte, amor. No puedo. No puedo. Siento mucho haberte forzado a que lo supieras, Halbuk. No permitas que vuelvas a sufrir de esa forma. Por favor. Nadie. Nadie podrá hacerte daño ahora. No lo permitiré. No te preocupes. No te preocupes. Celín. Celín. Ali, ya no me preguntes más. Y no le digas a nadie que estuvimos en el bote, si no haré que lo pagues. Está bien, te acompaño. ¡Halí, quiero que me dejes sola! ¡Halí, quiero que me dejes sola! Mamá. Zafira abusó de mí. ¡Mamá! Celín, ¿puedes abrir la puerta? ¡Madre, vete! ¡Déjame sola, vete! Celín, abre la puerta, por favor. ¡Bastardo! 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 ¿Qué sucede? No lo sé, espera, tranquila. ¡Eres un bastardo! Hermana, ¿estás bien? Celín, abre la puerta. ¡Celín, abre! ¡Celín! ¡Celín, necesito que abras! ¡Celín, abre la puerta, soy yo! ¡Halí, ¿qué le sucedió? ¡No tengo idea! ¡Abre, Celín! ¡Abre la puerta! ¡Celín, ya fue suficiente! ¡Celín! ¡Celín, abre la puerta! ¡Abre la puerta, Celín! ¡Por favor, abre la puerta, Celín! ¡La llave, maestra! Iré a conseguirla. Sí, búscala. ¡Celín! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!